Vamos a unirnos también en el tema de la inmigración, que sea una vez más un asunto bipartidista como lo fue en el pasado. Sabemos que tenemos un número sin precedentes de personas velando por la seguridad en la frontera, arrestando a contrabandistas e incautando toneladas y toneladas de drogas, de fentanilo. El mes pasado lanzamos un nuevo programa fronterizo para controlar la inmigración de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. La inmigración ha mermado un 90% gracias a eso. Tenemos que actuar. Si no se aprueba mi plan amplio de reforma migratoria, por lo menos vamos a darle los recursos al personal para que vele por la seguridad en la frontera. Y abramos una senda a la ciudadanía, para los DREAMers, a los que tienen estatus provisional, los trabajadores agrícolas. Tenemos la responsabilidad de velar por los derechos y libertades de todos.